En la lupa de la Contraloría Departamental se encuentra la Universidad de Sucre, tras el reciente informe del resultado de la auditoría que el Ente de Control le realizó al alma mater. En el informe se detallan un total de 45 hallazgos, de los cuales 6 son de connotación administrativa, 22 disciplinaria, 3 administrativos disciplinarios y fiscal, 11 administrativos disciplinarios fiscal y penal y 3 de connotación administrativa fiscal y penal. El informe revela lo que podría ser un detrimento fiscal que supera los 3.000 millones de pesos, cifra que prende las alarmas en Sucre por ser dineros para la educación pública del departamento. Algunos contratos que llaman la atención del informe del Ente del Control son el de la compra de libros para la Biblioteca Pompeyo Molina, que está por 305 millones de pesos, 218 millones de pesos en aires acondicionados para la sede del barrio Puerta Roja, también la compra de sillas universitarias por un valor de 339 millones de pesos. A todos esos contratos, la Contraloría les hace sus reparos, como por ejemplo, que no se presenta un control real y un efectivo seguimiento al cumplimiento del objetivo contractual, ya que no hay un informe de supervisión de dichos contratos. Ante el accionar de la Contraloría Departamental, el rector Vicente Periñán Petro, dice que todo se debe a una persecución en su contra. Porque esta ya es la segunda auditoría que nos hace esta Contraloría en menos de un año y ya nos anuncia una tercera. Entonces, yo he venido diciendo que hay una persecución de manera sistemática hacia Vicente Periñán y con ello hacia la Universidad de Sucre. Y para la tercera auditoría vamos a solicitar un acompañamiento de la Procuraduría, porque ya esto raya, yo diría casi que con el cinismo. Eso nunca se había dado en el Departamento de Sucre con ninguna institución y se está haciendo con la Universidad de Sucre. Periñán dice que no descarta que el accionar de la Contraloría pueda tener un tinte político. Ya realmente la coyuntura que estamos viviendo es difícil. Yo he venido diciendo también que todavía pareciera que estuviesen en campaña buscando la rectoría de la Universidad de Sucre. Y ya eso finalizó. Sí, entonces, ¿me están cobrando qué? El proceso de designación de mi persona como rector. Porque ellos no lo compartieron. Porque ellos la buscaron y no la encontraron. Eso no está bien. ¿Por qué creen que lo están persiguiendo? ¿Quiénes lo están persiguiendo y qué buscan? Ya lo he dicho, si lo que están es haciendo un mandado. Ya lo he dicho. Pues obviamente. Obviamente, los que fungen, todos aquellos que fungen alrededor de todo esto, obviamente que están conspirando contra Vicente Periñán y con ellos se llevan a la Universidad de Sucre por delante. El rector dice que actuará según las facultades que le permite la ley y en los próximos días presentará ante la misma Contraloría los documentos que sustentan todo el accionar que viene desempeñando la universidad en cada contrato ejecutado. Telenoticias para estar bien informado.